Es el viaje, es el actitud, muchas gracias Pero se viene Se conoce el enamorado, enamorado O sea, lo he visto, pero no se ha fijado Y el enamorado, siempre anda espiado Y si vio una hembra, se queda encantado Y si vio una hembra, se queda encantado Y el se enamorado de la movida, de la movida Ahora tiene novio en Barranquilla, llega Arenal Y el se enamorado, amigo, de toda la gente Ahí le gustan las hembras y también le gustan las guardientes Y el se enamorado, amigo, de toda la gente Ahí le gustan las hembras y también le gustan las guardientes Hay la voz bastante, pero no me necesitan Y también le gustan las guardientes Y también le gustan las guardientes Y también le gustan las guardientes ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! Para Raja Valle, nuestro alcalde 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 Para Raja Valle